La trompeta triste, la porción entre me amarilla Yo te ofrecí, mi alma de amor, toda mi vida Dime mi amor, si nuestro amor no está en mi vida Dime si nunca nos decimos la verdad Porque los dos vamos por el mismo camino Por el camino que nos da la felicidad Dime mi amor Dime mi amor, si nuestro 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 amor